Compromiso, esfuerzo y calidad en su trabajo es lo que a diario realizan las cuadrillas que se encuentran laborando en el PTB, Plan Trabajo por Barranca Bermejo, y encontramos la cuadrilla que realizará limpieza en el Caño Las Camelias, con un personal idóneo y especializado en el área. Nosotros directamente nos encargamos desde el personal que llega así, allá se encarga la empresa de seleccionar la persona que viene a trabajar, y allá le miran de pronto las posibilidades que ellos puedan trabajar. Ustedes han visto que no solamente tenemos personas idóneas o trabajadores, también tenemos personas incapacitadas, entonces para que también trabajen acá. Y muestra de compromiso es la de Amido Garrido, que cumple su trabajo a diario con dedicación. Me levanto a las 4 de la mañana, mi mamá también se levanta a esa hora, para prepararme, bañarme, alistarme, y a las 5 y 10 arranco para estar. Esto es amor al trabajo y a la vida, dice Amido, que realiza una labor que aporta a las acciones de sus compañeros. Mi labor consiste en ayudar a moldar la herramienta, cuidar los implementos y las otras herramientas. El PTB es un proyecto de mejoramiento del entorno del ambiente para la calidad de vida de los barranqueños. Por eso los trabajadores dejan un mensaje a la comunidad en general. Las recomendaciones que le damos a la comunidad, y no solamente a este caño, sino a todo donde estamos trabajando, es que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, que cuidemos donde nosotros estamos viviendo, porque solamente no nos perjudica a nosotros, sino más adelante a las otras casas o las otras comunidades que están cerca. Porque cuando esto llueve, eso lo que hace es trasladarse a otro sitio. Entonces, por favor, esas son las recomendaciones que le damos a la comunidad de Barranca Bermeja. Cuidemos, cuidamos el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!